Hola a todos, en nombre de DMC Perú les damos la bienvenida a la charla informativa de esta ocasión donde vamos a hablar sobre la especialización de ingeniería de datos con GCP. Gracias a cada uno de ustedes, a quienes ya nos están acompañando en esta jornada y el agradecimiento además por estar siguiéndonos en la plataforma de Zoom donde ustedes van a tener la posibilidad en el transcurso de esta charla informativa de poder enviar sus consultas para que nuestro docente Miguel Ángel García que nos acompaña en esta oportunidad pueda resolverlas con mayor claridad, mayor precisión. ¿De acuerdo? Y también agradecemos a quienes nos están siguiendo a través de la página de Facebook de DMC nos encuentran como DMC Perú, también desde ahí estamos transmitiendo en este momento la charla informativa. Si nos ven desde Facebook les invitamos a revisar la descripción, hay un link que les va a redirigir directamente a Zoom y repetimos, ahí van a tener la oportunidad, el beneficio de enviar sus consultas para que nuestro docente las pueda ir resolviendo. Antes de darle pase a Miguel Ángel García, quien ya nos acompaña en esta ocasión queremos hablarles un poquito sobre DMC Perú. Nosotros formamos y nos caracterizamos por formar grandes líderes y además transformar empresas a través de la analítica de datos. En febrero de este año hemos cumplido ya más de 15 años de fundación, contamos ya con más de 15 años de experiencia. Un periodo que nos ha permitido hasta el momento capacitar a más de 15 mil profesionales, hemos asesorado a más de 300 empresas también. Nuestro equipo actual se compone con más de 100 expertos en analítica, en diversos rubros de la analítica y además, gracias a este equipo grande que tiene DMC Perú, tiene la posibilidad de desarrollar, llevar adelante más de 50 capacitaciones especializadas. Es importante decir que DMC es de los principales organizadores de los eventos Big Data en el Perú. Hablemos de las características que pueden encontrar los futuros estudiantes de DMC Perú y quienes además de ya tener una experiencia previa desean continuar con nosotros para seguir creciendo en el ámbito profesional. Primero, nuestras clases son 100% en vivo. Así como estamos realizando en este momento la presentación de esta charla informativa se desarrolla 100% en vivo. En estas, ustedes van a contar con asesoría académica, que tendrán la oportunidad de resolver sus dudas con un asistente académico que estará presente en línea durante el desarrollo del curso. Es muy importante, es muy importante el tema de la plataforma e-learning con la que cuenta DMC Perú, porque así nos mantenemos a la vanguardia del ámbito académico a nivel general. Con la plataforma e-learning hay momentos en el que no podemos conectarnos a la hora establecida del curso y si revisamos la plataforma e-learning ustedes van a encontrar la clase que va a quedar grabada. Ahí van a poder interactuar también con sus docentes donde les compartirán videos, lecturas, tutoriales y diversas herramientas que consideren necesarias. Uno de nuestros lemas que impulsamos mucho es aprende haciendo, porque llevamos a desarrollar casos con hechos reales, incluso proponiéndole que estas situaciones de los casos que quieren desarrollar, de los datos que quieren desarrollar, vayan de la mano con el sector en el que uno ya va especializándose, igual que quiere llegar a nivel profesional para tener un poco más cercana la experiencia o la exigencia que se necesita en el rubro profesional. Aquí también llevamos adelante un proyecto integrador en este tipo de especializaciones donde vamos a poner a prueba sus ideas para convertirlas finalmente en soluciones analíticas. Y finalmente decirles que contamos con soporte técnico para que ustedes cuenten con asistencia académica permanente y también tengan acceso a máquinas virtuales en caso sea necesario. Pues bien, entonces así vamos a comenzar el webinar en esta oportunidad, especialización en ingeniería de datos con GCP. Nos acompaña para esta noche el profesor Miguel Ángel García, a quien le damos la bienvenida y quien va a desarrollar en este momento la presentación. Profesor García, buenas noches, ya podemos escucharlo. Buenas noches, ¿cómo están todos? Pues nada, ahí por si acaso les estoy leyendo, si alguien quiere acotar algo podemos aprovechar para ir resolviendo algunas cositas de sus dudas. Como dices, vamos a comenzar con una especialización de ingeniería de datos con GCP. Por cierto, a ver, estoy compartiendo yo la pantalla ya un ratito. Acá tenemos lo que viene siendo. Yo soy Miguel Ángel García, ingeniero de sistema. Ya tengo más de 11 años de experiencia en programación y tratamiento de datos. Comencé mi carrera en su momento como ingeniero especializado en programas o sistemas empresariales web. De ahí migré a todo lo que viene siendo reportes y tratamiento de datos de todos los puntos. De hecho, he pasado por múltiples herramientas, he trabajado con diferentes sistemas operativos, he trabajado mucho con procesos de tele durante los últimos siete años de mi profesión, donde he pasado por casi todas las nubes posibles y diferentes tipos de proyectos, desde Big Data hasta procesos sumamente sencillos y escalables desde todos los puntos de vista. En mi experiencia laboral, he trabajado con múltiples empresas como consultor, en la cual he desarrollado diferentes ámbitos de tratamiento de datos, de inteligencia de negocios, donde he trabajado con diferentes bases de datos, diferentes volúmenes de datos. Ahí ven empresas que manejan millones, decenas de millones de datos al día y es bien interesante trabajar con esa información. Entonces, bueno, ya dejando de hablar de mí, vamos a hablar un poco sobre el sílabo del curso. Vamos a trabajar con un cloud que para mí es uno de los clouds más infravalorados, porque siempre que hablamos de cloud, siempre está el tema, no, AWS, Azure y GCP, me parece un nicho muy importante, porque a pesar de que es el tercero, y sí está claro que es el tercero a nivel de uso, a nivel mundial, sigue siendo uno de los principales competidores. Y vamos a ver precisamente por qué se mantiene como un gran competidor y cuáles son sus ventajas frente a su competencia. Ahí trabajaremos un poco y entendiendo lo que es el cloud computing, todo lo que es los procesos de computación en la nube, vamos a ver, importante, y creo que es uno de los que le vamos a dar más sin fuerza, son los procesos de tailors, porque las empresas manejan muchos tipos de datos de diferentes formas y siempre en la parte de ingeniería de datos es muy importante entender cómo poder obtener esas diferentes fuentes y darle un valor a la empresa que pueda ser utilizado para análisis del negocio. Vamos a ver lo que es implementación de los lakes, diferentes lakes en base de datos. Ahí vamos a ver todas las opciones que GCP nos ofrecen para el tratamiento de la información y cómo poder explotar esa información desde sus diferentes espacios de storage. Importante, cada vez todo el ámbito se mueve, todos los usuarios, si tú le preguntas cuándo quieres la información, te dicen no, la quiero ya, ¿por qué necesito tomar una decisión? Necesito verlo. El streaming data es una de las cosas, cuando comencé hace unos años, mayormente todo se maneja a través de batch, son procesos más grandes, son procesos más complejos, que esperan a un momento específico, donde normalmente es la madrugada, y se ejecutan todos los procesos analíticos para generar la información. El streaming está dado para tomar decisiones al momento. Siempre hay que tener en consideración que hay ciertas, primero, nunca es en tiempo real, aunque lo quieran vender de esa forma, siempre se le dice New Real Time, es precisamente porque siempre hay un pequeño gap entre que el dato se genera y de que es procesado y actualizado para su consumo. Entonces, vamos a ver procesos de streaming, ahí su reina, los procesos de streaming ahorita es Kafka, en sus diferentes versiones, cada uno tiene los suyos, vamos a ver lo que viene siendo el PubSub para Google Cloud, que es la herramienta que utiliza para el streaming, que es por los sistemas de mensajería. De allí, bases de datos, Google Cloud, yo creo que ahí sí tiene un fuerte, y es uno de los principales fuertes, y vamos a darle bastante con eso, yo creo que unas dos, yo creo que dos, tres clases nos vamos a centrar en sus bases de datos, en dos principalmente, porque las otras bases de datos son las SQL que ya la mayoría conocerán, que son los MySQL, Pogre y SQL Server, pero dos bases de datos propias de Google Cloud, que es BigQuery, que funciona tanto para Big Data como para sistemas analíticos, y Cloud Spanner, que es una base de datos transaccional, que tiene, yo diría que es una de las bases de datos transaccionales más potentes del mercado, principalmente porque permite un escalamiento horizontal bestia, aparte, hay muchas cosas que vamos a ver de allí, y sobre esas bases de datos, corre BigQuery, por cierto, que es una de las, para mí, sí es la base de datos de analítica, más potentes, y la cantidad de datos que maneja BigQuery, y la forma como puede manejarla, es impresionante. Entonces, primero quería comenzar, para los que no están tan acostumbrados a lo que viene siendo todo este tema de la ingeniería de datos, es entender un poco de qué trata esto, o qué es lo que vamos a ver. La ingeniería de datos es el proceso de adquisición, transformación, almacenamiento, con el objetivo de hacerlos accesibles, confiables y útiles para su análisis. Ya en la era digital, los datos ya no es, es un activo más valioso, o sea, vamos a poner, y mantener la seguridad, mantener la información, y eso permite establecer estrategias de negocios muy definidas, que ayudan a ahorrar un montón de plata a las personas, porque si tú te entiendes de dónde estás, vamos a hablar de una empresa que hace ventas, ahorita estoy trabajando con una gran empresa que ya tiene dos países y va para tercer país, si tú entiendes dónde estás haciendo la venta, si tú como empresa entiendes quiénes te están comprando, mayoristas, minoristas, si tú como empresa entiendes hacia dónde se está dirigiendo esa venta, porque no necesariamente donde se vende es donde se entrega, puedes entender dónde puedes abrir nichos de mercado, dónde van a ir tiendas, dónde puedes conseguir, dónde puedes conseguir información significativa, dónde tus tiendas van a tener más demanda y dónde puedes generar más tiendas cercanas para poder satisfacer esa demanda. Toda esa información de las empresas es lo más importante y ahí es donde vemos lo principal que tenemos que entender de la ingeniería de datos. La ingeniería de datos es información. La información viene primero por la ingesta, de dónde proviene esa información. No vamos a trabajar haciendo un RP ni un CRM, eso ya existe, la empresa va a tener su RP, su sistema de gestión de almacenes, va a tener su sistema de ventas, su ventas al mayorista, al minorista, toda esa información y muchas veces y lamentablemente eso se puede decir por las empresas del país, incluso las grandes no son tan ordenadas en el momento de gestionar la información, o sea, tienen cosas en todos lados. Tiene un archivo Excel que maneja el jefe de tienda que ahí es donde maneja sus temas de comisiones, cosas así que tú dices oye, pero ¿por qué está así? Se sistematiza así pero termina siendo un sistema que crea otra persona. Entonces la ingestión es muy importante para entender de dónde está saliendo la información y que esa información sea la información que necesitas y todo eso va a venir por un proceso de ingestión, de transformación y carga y dónde se va a cargar tiene que llegar a un sitio, un sitio donde puedas consumir esa información, donde a esa información le puedas sacar ese juguito y de ese juguito va a venir el proceso en análisis y la exploración de esa información porque nada te sirve tener información si no entiendes ni qué vas a hacer con ella y eso generalmente es para personas que toman decisiones que dice esa tienda va acá porque tenemos mira el crecimiento de este sector es de esta forma, la cantidad de ventas se están dando y las cantidades de ventas que se envían hasta acá es el sitio, esa información es la que necesitan. generalmente son directores gerentes los que manejan la información que nosotros generamos y no solamente está ahí la gente las personas los empleados a pequeño nivel para entender cómo ajustar sus procesos entonces ahí es lo importante y ahí viene el tema de la evolución de los servicios y creo que todos los que trabajen se identificarán con esta imagen porque es así lamentablemente bueno no digo lamentablemente estamos avanzando hacia una era donde todo es inmediato tú quieres algo entra en tu teléfono y vas a tener la aplicación que te lo dé quiero ver gatitos ahí los vas a tener quiero comprar algo aquí me meto en tal tienda y lo compro no que quiero comer algo vamos a ver y me aburro de ver es que quiero ver una película hace 20 10 años los más viejitos ya no me quiero decir viejos pero los que vivieron las épocas los disquetes por no decirlo de otra manera sabían que para obtener información era un tema hasta para para bajar una canción te tenías que pasar una noche ahora no ahora todo está al momento y si se tarda más de 10 segundos te da taquicardia y así los negocios también quieren eso y los negocios están avanzando para eso y las tecnologías están evolucionando a eso entonces ahí tenemos que entender que muchas veces el cliente ni siquiera entiende qué es lo que quiere pero sabe que necesita necesita avanzar y cuando lo quiere necesita avanzar ya y la tecnología y nosotros como ingenieros como personas que varía la redundancia de la palabra las ingeniamos para y tenemos los conocimientos necesarios para entender o traducir lo que necesita el cliente y darle una solución a sus necesidades muchas veces y si se lo digo es aparte de sus necesidades entenderles y aclararles a ellos mismos qué es lo que necesitan porque muchas veces no lo saben entonces no necesitas realmente este indicador porque con esto tú puedes entender este dato allí ya habían los científicos de datos pero sí ese es el punto tener la información para hacer eso lo es todo como dijimos todos están migrando hacia una época una era donde todo es ya antes cuando queríamos generar un servicio teníamos que hacer una orden de compra y esperar tres meses a que decidieran si iban a comprar el servicio o no ahora te metes en un cloud y lo tienes y vamos a representar los principales cloud que están ahorita en el mercado y después entender porque el google cloud es una gran opción para comenzar y para conocerlo amazon web service yo creo que fue el que primero pegó o pegó de frente con sus servicios ya diferenciados porque los servicios web han existido desde mucho tiempo los hosting todas las páginas web son servicios web solo que lo que es cloud es migrar todo hacia allá hacia servicios fuera de tu alcance cuando hablamos on premise es lo que tú tienes en tu casa tú estás viendo esto o con tu teléfono o con tu laptop o con tu computadora y eso es tu servicio on premise pero ¿qué pasa? escalar imagínate si cada vez que quieres montar un servicio tienes que irte a la tienda y comprarte una laptop para poder poner ese servicio y así son las empresas entonces hay un tema de escalamiento que te permite el cloud porque puedes activar servicios de forma muy rápida Amazon pegó primero ahorita es la la empresa con mayor servicio a nivel global definitivamente más de 200 servicios vinculados y mucha experiencia en el área una muy buena opción para la parte cloud tiene sus desventajas sí sus ventajas definitivamente pero ya esto será para analizarlo quizás un poquito más adelante Microsoft Azure hablamos de la segunda más grande también principalmente por Microsoft es grande por todo el background que ya tiene con sus servicios de Microsoft hablamos de todo lo que es el 365 y todo lo que viene siendo Windows como tal en sus servidores y de base de datos que lo han integrado lo han sabido integrar a su nube y tiene una muy buena base igual tiene sus grandes ventajas y sus grandes desventajas también ahí yo diría que una de las ventajas de Azure son sus bases de datos nativas no me terminan de convencer sobre todo para temas analíticos y Google Cloud Platform hablamos del tercero más fuerte hoy vamos a hablar duro de ellos es una fuerte oferta en el servicio de la nube incluye todos los servicios bueno no digamos todos porque hay sus limitantes en cada uno y otro pero digamos los principales servicios que necesitas para montar un cloud están en GCP claro que hay otros servicios y ya vamos a hablar un ratito saliendo de la diapositiva para ver un poquito de otras cosas hay otros servicios que manejan otras nubes pero digamos que es un servicio muy especializado por eso que lo primero que uno tiene que hacer antes de meterse en un cloud es entender qué es lo que necesitas y creo que GCP tiene una de las mejores costo-valor de su mercado tenemos IBM Cloud ya un poco por detrás tiene opciones muy interesantes ahorita han sacado unas bases de datos que son para mí unas bestialidades que no solamente corren en su nube pero lo está comercializando IBM bien interesante que es el single store tenemos la libada cloud principalmente orientada a los mercados de Asia también un fuerte contendiente en ese mercado ahora que cloud también tiene servicios a nivel de cómputo muy integrado con lo que viene subiendo su base de datos y está implementado también a los que son sistemas mixtos muy buena nube también pero hoy vamos a hablar de Google Cloud Platform que es la nube que vamos a empezar a darle fondo primero entender de que todo lo que vemos hablando de ingestión almacenamiento proceso y análisis está en Google Cloud y en diferentes formas para diferentes casos entonces no es de que tengas un todo en uno sino que Google Cloud tiene herramientas muy especializadas para los tipos de aplicaciones para los tipos de análisis que necesitas hacer para la ingestión el storage los procesos de análisis y explorar la data y es interconectable que es lo más interesante bueno y la mayoría de las nubes está yéndose hacia ese punto no solamente ofrezco mi servicio sino que yo también puedo consumir de los que tú tienes BigQuery que se conecte a lo que es S3 o al storage de Microsoft todo lo que viene siendo la parte de servicios de storage como se maneja se sigue dando de esa forma lo primero y lo interesante es que vamos a comenzar este curso es que es gratis comenzar con Google Cloud es una muy buena opción para comenzar con los servicios Microsoft Cloud porque te permite hasta 300 dólares de crédito con los primeros 90 días tiene un nivel gratuito también en todas sus aplicaciones como también lo maneja WS solo que WS generalmente no te ofrece crédito sino te da cantidad de tiempo y de procesamiento en sus diferentes plataformas Azure si te da pero 200 nada más de crédito tiene un nivel gratuito o sea puedes utilizar hasta cierto punto los servicios de Google Cloud ya eso lo veremos en las clases un mayor detalle sin que te cobren ni siquiera los créditos hay un punto bastante importante allí y tiene algunos créditos para lo que es Google Maps que es acuérdense que Maps y muchos los servicios de internet son de Google entonces es bien interesante cuando estás trabajando sobre todo con procesos que requieren geolocalización es una muy buena opción porque ya prácticamente está integrado hablemos un poquito de lo que es la computación en la nube no me voy a parar mucho acá pero Google Cloud te ofrece diferentes tipos de computación diferentes tipos de almacenamiento y muchas y muchas formas de utilización de la data yo diría y este es el punto principal donde destacaría yo Google Cloud sobre el resto de sus competidores es en la inteligencia artificial Google Cloud viene invirtiendo desde hace mucho tiempo en procesos de inteligencia artificial y ha desarrollado lo que es el machine learning el auto ML que básicamente hasta cierto punto con ciertas limitantes con data él decide cuál es el modelo más adecuado para la data que lo estás pasando y genera procesos de aprendizaje casi automáticos aparte que ya tiene machine learning o inteligencia artificial hasta cierto punto integrada dentro de sus plataformas y el machine learning te permite hacerlo a un nivel por lo menos en lo que es vision API puedes implementar ya con modelos ya pre-entrenados y solamente pasar la información que tú quieres y ya vas a tener una respuesta sin tener que hacer todo el proceso de el entrenamiento hay muchas cosas que hay que quedar acá pero si yo diga y destacaría algo por web cloud es que su parte de inteligencia artificial y machine learning está bastante adelantada y ahí tenemos como ejemplo lo que es Gemini Gemini es el chat GPT por decir una manera ya casi todas las inteligencias generativas le llaman chat GPT para los que no lo conozcan es el chat GPT de Google y ahorita es el que te permite incluir una mayor cantidad de tokens para la generación de texto y es bien interesante si tienen un chancecito véanse un poquito lo que ha significado Gemini sobre todo las últimas actualizaciones que han hecho es muy bacán lo que están haciendo en Google a nivel de inteligencia artificial hablamos de Google Cloud Compute no hay mucho que decir Google Cloud te permite trabajar tanto con servicios directamente de cómputo montar un servidor como tú lo necesites como trabajar con diferentes sistemas de contenedores o directamente software como aplicativo que es el App Engine tú le das el código Google se encarga de hacerlo correr en función de lo que tú necesites sin preocuparte por infraestructura tenemos Kubernetes Engine que ya viene siendo por la implementación y gestión de los contenedores que saben de los iniciamos con on-premise luego nos pasamos a cloud luego pasamos virtualización y luego estamos allá con contenedores ya ni siquiera tenemos que subir una máquina para poder poner en servicio nuestros aplicativos sino los contenedores ya vienen siendo la norma para los despliegues aparte de otras cosas tenemos lo que es el cloud storage digamos que es el blob storage cada uno tiene sus diferentes facetas si vamos por AWS se llama S3 es su blob storage si vamos para para Azure tenemos lo que es su storage directamente ya le llaman Data Lake también y tenemos el Google Cloud Storage que es el principal blob storage de Google hay otras opciones también de almacenamiento y BigQuery creo que BigQuery es la joyita de Google y realmente la han sabido hacer como una base de datos para análisis de datos es bastante potente y te cobra en función de la lectura entonces a nivel de análisis de datos y BigQuery se ha integrado muy bien con lo que es Vertex que son unas herramientas para generar todo lo que viene siendo PySpark y modelos analíticos Cloud Spanner creo que ahí está si Google Cloud BigQuery era la joyita o la cereza esta es la crema Google Cloud Spanner es una base de datos de tipo transaccional escalable a terabytes de data sumamente potente y que puedes hacerla crecer tanto como tú quieras y eso lo hace bastante única a nivel de mercado porque de escalamiento horizontal a nivel transaccional no es tan fácil de hacer y es una de las mejores bases de datos de escalamiento horizontal transaccional y tengamos también lo que es Google Cloud IAM que es para el manejo de todo vámonos un ratito antes de ir acá a ver un poco de lo que es Google primero aprovechando estos últimos minutos que nos quedan vean un poquito aquí hay una comparación que es comparecloud.in de los diferentes servicios en cada uno de las categorías y el servicio específico aquí podemos ver cómo podemos quizás comparar no todos son comparables ojo esto es una aproximación pero cómo podemos comparar lo que viene siendo los diferentes servicios que ofrece cada cloud acuérdense que AWS y Azure tienen más de 200 servicios Google Cloud tiene unos 150 pero cómo se puede o cómo ustedes pueden satisfacer las necesidades a nivel de cloud y vemos que Google Cloud no tiene nada que envidiarle a las a las otras a su competencia tenemos todo lo que viene siendo de almacenamiento de bases de datos de servicios de migración de networking de lo que es cloud híbrida permite trabajar con diferentes tipos de ejecuciones networking de herramientas de desarrollo ojo que aquí hay un temita de que no necesariamente porque tenga más es que sean sino que los servicios están más distribuidos entonces no significa que tenga más es que son mucho más servicios sino que por lo menos un servicio acá puede cumplir con tres de los servicios de estos entonces hay que ver bien conocer las herramientas pero acá yo creo que es un primer inicio para que ustedes aborden realmente si la nube que piensan tomar que se piensa capacitar es una nube que les les satisface a nivel no solamente de ustedes como como profesionales sino de su empresa en la migración porque muchas empresas por lo menos actualmente siguen en el proceso muchas se han migrado a la nube o están haciendo multi cloud dependiendo aprovechando fortalezas de cada una de las nubes siguen migrándose a la nube pero acá entienden más o menos cómo se trabaja todo lo que viene siendo la parte de del cloud yo le diría acá importantísimo este puntito como viene siendo Athena lo que es la information y es la raro que aquí no tiene a nivel de Redshift Redshift también funciona como como servicio para warehouse aquí está el warehouse aquí sería Big Query exacto y tenemos este ya no existe bueno está un poquito desactualizado ahora este se complementó con lo que es el signups pero es el mismo pero aquí tiene cómo puede sacar otro que vamos a ver muy importante todo esto lo que es análisis de datos denle una vueltica chequense vean bien qué es lo que está allí acá lo que es las cloud de TL cuáles son los que tiene cada uno cómo pueden trabajar toda esta parte de inteligencia artificial también lo vamos a ver no tengan miedo si no conocen tanto de lo que viene siendo inteligencia artificial o lo que viene siendo lo que es Pice Park como vamos a trabajar mucho con Pice Park vamos a trabajar mucho con los procesos de TL en este caso estaríamos hablando de Cloud Data Press vamos a ver vamos a ver Data Fusion que es la TL de Google Cloud entender muy bien son procesos que pueden hacerse tanto a nivel de código como a nivel visual vamos a ver con ambos y vamos a ir poco a poco así que no se preocupen vamos a no les digo que todo lo que esto no va a ser un curso totalmente por menos de Pice Park o de Escala o de Spark en sí no es un curso de eso vamos a ver quizás los fundamentos para que entiendan cómo se hace el análisis pero esos son puntos que como ingeniero de datos tienen que verlo en una especialización mucho más fuerte sobre eso así que les enseñaré lo que viene siendo cada función para qué sirve qué podemos hacer con ella pero realmente es otro punto vamos a ver por encima pero para que se lleven ese juguito y entiendan de que ahí pueden escarbar y van a conseguir mucho más pero es principalmente eso y bueno para mostrarles es Google Cloud Google Cloud se maneja tras una consola tiene diferentes herramientas son más de 150 productos que vamos a hacer en vanguardia cuando trabajemos en clases vamos a trabajar así primero vamos a ver un poquito de lo que viene siendo la teoría entiendan dónde están parados yo aquí y eso sí se los digo y se lo digo a todos mis estudiantes nosotros no vamos a hacer albañiles de datos lamentablemente ahorita vemos profesionales que hacen cualquier cosa en las empresas no tienen ni siquiera estándares no tienen nada vamos a entender que ustedes se formen como ingenieros de datos como lo que son cuando trabajen trabajen con estándares cuando trabajen trabajen con formatos trabajen de forma correcta igual les daré y trataré de compartirles la mayor parte de la experiencia que yo he tenido durante mis años de práctica para que ustedes también aprendan de la experiencia y no de los golpes pero es principalmente eso y bueno para los que no han visto Google Cloud Platform tiene unas documentaciones muy detalladas la mayoría está en español son muy fáciles de entender eso Google Cloud y ahí sí yo diría que la de las Cloud el que le saco menos documentación es AWS realmente para resolver un problema de AWS a nivel de documentación es medio complicado Google Cloud tiene muy buena documentación Azure también destaco su documentación es muy buena y bueno este es el Google Cloud Platform aquí por lo menos estaba haciendo algunas cositas todavía tengo mis créditos por ahí medio intactos sí sí trabaja más o menos es lo mismo por lo menos lo que trabaja Sao Pablo de hecho por ahí tenía cuáles son Google Cloud Luis lo estoy leyendo a nivel incluso de latencia de diferentes y lo puedes averiguar por temas de nubes a niveles de latencia de internet es uno de los mejores supera incluso AWS actualmente en latencia de internet y tiene por lo menos acá no he actualizado últimamente pero en Estados Unidos que es el que alberga y eso es para todos los Cloud ojo no solamente para Google Cloud para todos los Cloud si tú quieres buscar los servicios completos normalmente están en los centros de datos de Estados Unidos pero tienen los mismos ¿no? el USS 1 de Virginia el USS 2 de Ohio más o menos están ubicados en la misma distribución de lo que viene siendo los mismos de las otras de las competencias ¿no? ahí sí tendríamos no lo podemos mencionar todos acá pero puedes darte un vistazo por cuáles son las zonas de Google Cloud y si tienen en Brasil por lo menos acá a nivel Latinoamérica igual que AWS igual que Azure no sé si ahí responde por ahí a nivel de latencias eso es un gran fuerte si Google Cloud tiene una latencia más baja a nivel de conexión y eso es principalmente por toda la infraestructura que ya de por sí tiene Google como servicio a nivel de internet ni se diga Google Cloud tiene una de las de las fibras mejor interconectadas y es prácticamente base o sea creo que internet es una buena un porcentaje Google ya a nivel de todo de los servicios bueno vamos a estar viendo mucho de las APIs no nos vamos a meter tanto vamos a comenzar mucho con lo que es allá la gestión de usuarios la gestión de los diferentes de cómo gestionar tu cuenta es muy importante que lo entiendan cómo gestionar la facturación ver cómo ver cuánto estás consumiendo eso es básico vamos a comenzar un poquito con eso de allí vamos a saltar a lo primordial lo que es Google Cloud Engine el Compute Engine para ver cuáles son las diferentes instancias cómo podemos levantar que esto nos va a servir para levantar diferentes servicios cómo es la facturación de GCP sobre todo Bitcoin mira GCP principalmente bueno facturas en función dependiendo del servicio igual cada servicio siempre es as you go hay un puntito de hecho creo que lo tengo acá déjame ver si lo tengo lo quité por temas de tiempo ajá bueno aquí lo tengo hecho si 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 lo deje es pago pago por uso la mayoría te trabaja así como ves comienza con 300 dólares de crédito pero es según el uso que tú hagas cada servicio tiene usos diferentes por lo menos hay unos que te va a consumir por uso de CPU por segundos hay otros que te van a consumir por el servicio por hora en este caso Bitcoin te consume por la cantidad de datos que leas mientras mayor sea los sets de datos por eso hay temas de optimización en BigQuery para tratar de leer la menor cantidad de datos y optimizar temas de costos ese es el punto de BigQuery y una cosa importante que tiene también y lo tiene por lo menos a nivel dependiendo del sitio AWS no lo está generando por lo menos en Interamérica pero Azure si lo tiene que son los modelos de reserva cuando tú haces un compromiso con Google Cloud de tener una máquina durante una cantidad de tiempo vamos a decir yo quiero un servicio esa máquina va a estar activa durante un año y tú haces un pago adelantado por esa máquina puedes tener grandes descuentos entonces hay un tema de descuentos por compromisos de instancia sobre todo con lo que son temas de cómputo porque tú reservas ese cómputo y como que haces un pago un compromiso de pago y ya te sale más barato a hacerlo simplemente por pay as you go esos descuentos van a variar dependiendo del tipo de máquina y dependiendo de la cantidad de tiempo que utilicemos bueno eso creo que sería todo por mi parte por el momento según creo que pasamos a las preguntas alguna otra pregunta podemos aprovechar de de revisarla aprovechen chicos aquí descarguen todo porque eso les va a ayudar a tomar también la decisión si invitamos entonces a los participantes que nos puedan trasladar las preguntas que tengan a Miguel Ángel y que las pueda ir resolviendo así como la hemos estado realizando en breve también vamos a estar con nuestro compañero Isaías Rodríguez que nos va a dar en este caso la información comercial de la especialización que estamos llevando que vamos a llevar adelante pero en tanto pueden realizar sus preguntas al enviarlas al chat de Zoom para que Miguel Ángel nuestro docente en esta ocasión pueda ir contestándolas le damos un breve momento si no damos pase a Isaías y en el lapso que estamos desarrollando con Isaías podemos retomar nuevamente las preguntas con el docente esperamos un momento entonces por favor mientras tanto pueden realizar sus consultas ok yo creo que primero para retomar un poco la consulta anterior de Luis si trabaja digamos no con las mismas regiones porque varían ahí no tendría el detalle tendría que conseguirlo si quiere ahí tendría no es tan difícil pero si por lo menos las regiones principales por lo menos a mí me interesan que puede ser Brasil a nivel local o Estados Unidos que es una de las regiones principales si si las tiene la mayoría y una de las cosas interesantes que si tiene es que puedes utilizar multiregiones cosas que con otros cloud es un poco difícil Diego ¿cómo sería un ejemplo integrador al finalizar el curso? mira creo que voy a ponerte un ejemplo general pero cada proyecto integrador va a ser diferente yo a nivel profesional prefiero que cada quien se se vincule a su área si tú estás trabajando vamos a decir en una en una gran farmacia un gran banco o como lo veamos dentro de nuestras clases vamos a tomar un tiempo para ir identificando de cada uno cuáles son sus diferentes procesos y cómo eso se puede implementar en las clases que estamos dando entonces no va a ser un proyecto mira hagan algo sobre esta tienda no necesariamente allí va a haber un momento de hecho hay dos entregas una entrega parcial y una entrega completa de lo que es el proyecto y ya en la entrega parcial usted tiene que tener un caso de uso definido donde utilicen las herramientas que estamos integrando entonces normal y lo que sí les voy a adelantar que se va a pedir es utilizar una herramienta de integración donde tomen diferentes fuentes de datos que ustedes hagan les voy a enseñar a cómo generar unas fuentes de datos ustedes hagan o utilicen una fuente de datos pública les voy a mostrar por medio del cardex cómo pueden conseguir fuentes de datos públicas y sobre esa fuente generen proyectos donde integren información esa información hagan procesos de análisis y esos análisis tienen que pasar por la parte del storage generen un ley con esa información que están integrando esa información la pases por un proceso de transformación donde generes un estándar donde todo eso lo pases una base analítica un warehouse y sobre ese warehouse ejecutas procesos analíticos que te otorgue información que pueda ser fácilmente consumida ese es el proyecto como tal ya si nos queremos vamos a ver un poquito de machine learning y de inteligencia artificial ya más más resumido podemos pasarlo por un auto ml para terminar lo que viene siendo el proceso pero va a ser directamente cuál va a ser el proyecto eso lo van a construir ustedes mismos en función también de su experiencia porque no es lo mismo hacer un proyecto para una tienda que hacerlo para un banco o que hacerlo para un concesionario son cosas muy diferentes pero sí yo creo que los que van para este lado van a trabajar con datos ese es el punto principal no necesariamente tiene que ser tanto con ustedes ok ¿se puede migrar una base de datos a una no SQL? sí claro que sí el tema es que para hacerla relacional tienes que aplanarla para poder pasarla a una base de datos no SQL y Google Cloud tiene sus bases de datos no SQL e incluso tiene sus bases de datos semiestructuradas también que puedes trabajarlo a nivel de archivo y de hecho BigQuery trabaja muy bien con los time series series de tiempo es sumamente eficiente en ese punto ya de hecho BigQuery te funciona muy bien con lo que es con lo que son base de datos con archivos buena parte de eso de nube en caliente se puede o sea tú estás indicando para hacer tipo 6D hacer un tema de procesos de de chain data capture sería tu punto Luis el tema de la base de datos ahí yo creo que es un tema de estudio Luis porque necesitaremos entender qué bases tú estás utilizando cuánta cantidad de datos tienes y ver cuánto piensa gastar porque ahorita prácticamente todo es posible pero costo-beneficio es un punto muy importante que se tiene que tomar en cuenta en los proyectos entonces allí creo que lo tomamos con pincitas pero de que se puede se puede el tema es qué tanto se piensa gastar en eso o cuál es el volumen de datos que se va a trabajar y cuál es el costo-beneficio de esa propuesta alguna otra pregunta chicos la posibilidad de contar con más consultas para el profesor Miguel Ángel García vamos a darle paso a nuestro compañero Isaías Rodríguez quien precisamente nos va a brindar más información respecto a la especialización que vamos a desarrollar permítame un momento profesor compartir pantalla para poder tener a Isaías voy a compartir perfecto y entonces gracias profesor ya le podemos dar el pase a Isaías Isaías buenas noches podemos escucharte bienvenido hola 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 buenas noches con todos si me deberán escuchar bien si Isaías buenas noches que tal Miguel Ángel mucho gusto mucho gusto bien bien voy voy a comenzar chicos ante todo buenas noches bienvenidos a esta charla informativa esto que la estamos llevando con el docente Miguel Ángel bueno por mi parte vamos a hablar acerca de nuestra oferta comercial primero vamos a recapitular un poco con respecto de las clases cómo se van a llevar bien el inicio de esta clase es el 16 de abril justo en este mes con frecuencia de martes y jueves bien y es en las noches son dos veces por semana de 7 y media a 10 y media las clases son 100% en vivo como ustedes lo están viendo de igual manera que se está llevando ahora las consultas también por sesión siempre van a surgir el docente está ahí dispuesto para poder ayudarles en cualquier consulta que ustedes puedan tener bien además comentarles que todas las sesiones siempre se graban para que ustedes puedan revisarlo al día siguiente o cuando a ustedes les gusten todas las sesiones bien podemos seguir la lámina muchas gracias bien siguiendo con la malla curricular que fue justo lo que indicó el docente hace un momento en toda la explicación bien y acá podemos ver con qué es lo que se va a iniciar primero conocer un poco la plataforma viendo la introducción a Google Cloud Plataform luego seguido por ETL Fundamentals Data Lakes y luego ya pasamos a la parte operativa con Streaming Data bases de datos y Data Visualization bien podemos seguir la lámina por acá está un poco los datos del docente para que lo puedan conocer un poquito más sí y por último acá vamos a entrar a la oferta comercial para cada uno bien el precio inicial de esta especialización está en 2290 pero para ustedes que están iniciando a esta charla se les está dejando un descuento especial ¿no? que consta del 60% de descuento por lanzamiento entonces con el 60% de descuento estaría saliendo de 916 soles ahora muy aparte de eso tenemos también un beneficio con respecto al pago ¿no? una facilidad de pago que son seis cuotas sin intereses con las siguientes tarjetas de crédito Visa eso sí son Visa si ustedes contaran con la tarjeta BBVA BCP o Diners Visa tarjetas de crédito tienen la opción de poder fraccionarlo hasta en seis cuotas y las cuotas son sin intereses ¿no? de esta trata la oferta comercial ¿sí? si es que alguno de ustedes está interesado si gustan acá en el chat voy a dejar mi contacto de igual manera yo tengo el contacto de cada uno de ustedes que se han inscrito a esta charla igual yo internamente me pongo en contacto pero no sé si hay alguno que estaría interesado ahora quizás de repente me puede ir escribiendo acá al privado en el chat o si alguno tiene alguna consulta con respecto a cómo pueda llevar la capacitación algo en quien le pueda ayudar bien creo que no hay consultas de igual manera no se preocupen esta promoción del 60% se mantiene esta promoción del 60% y yo yo me encargo de comunicarme con ustedes ¿no? lo importante de esta charla era que puedan salir ya con el conocimiento previo para que puedan llevar la especialización en ingeniería de datos con GCP ya con respecto a la oferta comercial yo me encargo de comunicarme con cada uno de ustedes y poder ya conversar internamente bien ya esto sería todo por mi parte muchísimas gracias por su atención podemos seguir con el profesor entonces ahí teníamos la propuesta que realiza DMC en cuanto a la especialización de ingeniería de datos con GCP recuerden que tiene una promoción especial del 60% de descuento aprovechen esta promoción que es válida para las dos primeras personas en matricularse así que en el chat encontrarán en breve la información que nos va a proveer Isaías respecto a los números de contacto para que ustedes ahí puedan despejar todas las dudas que tengan para tomar esta especialización que desarrolla DMC Perú y que tiene la posibilidad de contar con la participación del profesor del profesor Juan Manuel ahí además pueden ver en este momento en este momento en el chat en el chat de Zoom encuentran el link que los va a redirigir al WhatsApp con Isaías para que puedan precisamente contactar con él ver el tema de los pagos fechas y todos los requerimientos necesarios respecto a esta especialización si lo repetimos una vez más 60% de descuento es la promoción que está realizando DMC Perú en esta especialización tiene la posibilidad de pagar hasta en 6 cuotas sin intereses va a ser dictado por Miguel Ángel García y vamos a mostrarles en pantalla el inicio de la especialización que será la próxima semana la próxima semana el 16 de abril para ser más exactos en los horarios martes y jueves ya establecidos de 7 y 30 a 10 y 30 de la noche aún nos quedan bacanes así que les invitamos a que puedan ponerse en contacto con nosotros el número de Isaías para cualquier detalle es el 924-209-481 repito una vez más 924-209-481 si nos llaman de otra parte o nos contactan de otra parte del Perú recuerden anteponer el código más 51 antes y de una forma más práctica en el chat de Zoom van a encontrar el link de su WhatsApp con el que van a poder interactuar con él de una manera mucho más directa eso es lo que queríamos comunicarles finalmente vamos a darle paso otra vez más al profesor Miguel Ángel García para que nos brinde sus palabras finales en esta presentación profesor podemos escucharlo suave profesor si justo por ahí está Edgar colocando algunas preguntas en cloud se puede utilizar base de datos con componentes espaciales entiendo si con datos geográficos sí de esto definitivamente de hecho hay propuestas bastante interesantes si todavía no te decides de hecho en google cloud créate una cuenta la cuenta es gratuita y si ya te crees la cuenta tienes la opción de de verlo por ti mismo mientras te decides por google cloud y va a servir para el curso si te decides obviamente pero tienes set de datos ya que tiene información espacial y puedes generar y interactuar con la data directamente incluso generar mapas de calor de esa data ya con set de datos públicos que puedes importarlo sin ningún costo por lo menos a BigQuery ya que es la principal herramienta analítica que vamos a utilizar y en el mismo BigQuery puedes trabajar ya directamente con lo que es todo de Spice Park porque se vincula con Vertex y puedes extraer esos set de datos y consumirlos con pandas y con todas las herramientas de visualización que puedes trabajar con Pice Park entonces sí definitivamente sí puedes trabajar con toda esa información y esa información incluso ya ahí la puedes visualizar la puedes tratar y la puedes guardar de nuevo para su utilización en diferentes puntos y acuérdate que google cloud google es google maps entonces creo que no hay nadie mejor de toda la parte que tiene su opción para utilizar sus procesos de maps en todo lo que viene siendo puntos de ejecuarización entonces por ese lado google tiene mucha ventaja para esos puntos no que las otras no utilicen pero ya es una herramienta integrada y eso le da una buena ventaja chévere acá bueno creo que ahí tendríamos las preguntas como les digo es un tema vean ingresen las cuentas son gratuitas necesitas una cuenta de gmail nada más te van a pedir tarjeta de crédito bueno todas las cloud te lo están pidiendo pero no te van a cobrar te van a ganar tus 300 de crédito obviamente siempre les digo a las personas o si se te quitan los créditos hasta que tú no pases la cuenta a una cuenta de uso no te van a cobrar eso es una cosa buena hay otras cloud que si te pasas ya empiezas ya eso es un un rapid cloud ¿no? entonces eso es lo que si tienen que tener en consideración igual siempre cuando estén trabajando con cualquier cloud miden sus temas de gastos no dejen servicios abiertos eso es básico igual lo veremos en clase pero averigüen vean convénzanse porque google cloud es una buena opción es una muy buena un buen cloud sus precios son muy competitivos son mejores dependiendo del servicio de la competencia y les digo por lo menos a nivel analítico bitcoin es una de las mejores herramientas analíticas que hay en el mercado a nivel también bien integrado con muchísimas herramientas para sacarle jugo a BigQuery y EA entonces en esos tres puntos creo que es uno de los principales fuertes que podría manejar de lo que es Google Cloud Platform cada nube tiene su juego su jueguito todas sus cosas pero verifiquen bien ahí les les voy a compartir esa esa pestañita donde tenían los diferentes servicios para que se metan allí vean qué servicios ofrece y cuál es su competencia a nivel de otros cloud y cómo eso les puede servir y los pre-sync cómo están trabajando y pueden ahí ver pero Google Cloud yo les digo es una herramienta que es muy muy buena y no por nada Google es uno de los monstruos y uno de los gigantes de internet y a nivel de inteligencia artificial son los que están muy avanzados en ese tema incluso no todo el resto de los cloud están trabajando con otras empresas de inteligencia artificial Google Cloud tiene su su herramienta de inteligencia artificial no es algo generado por lo menos si van a lo que es Azure todo lo que es Copilot y todo eso está basado en OpenAI que es el de chat GPT pero Gemini es una herramienta propia propia de Google entonces está integrada ya dentro de su core de negocio y es muy interesante cómo trabaja sus procesos de hecho Google Cloud dentro de su proceso de inteligencia artificial te soporta la creación de procesos o de cómputo basado en TensorFlow que son procesadores específicos para los procesos de inteligencia artificial eso es otro punto bastante interesante que ya lo están implementando todas las empresas pero fueron los primeros que empezaron a ofrecer esos tipos de procesadores para lo que viene sin inteligencia artificial entonces pues eso sería todo por ahora ajá DynamoDB AWS debe ser igual de vantajoso que BigQuery en GCP ¿qué compra te activa un ratito? disculpa en China se puede utilizar el dominio de Google Google en el caso de dominio ojo de Google así como las otras nubes tiene su plataforma para China entonces ellos tienen como un centro de datos que no es lo mismo el centro de datos que tienen el resto del mundo eso sí tienes que tenerlo en consideración y los servicios ahí están limitados eso podríamos verlo en su momento China sí tiene Google pero está limitado porque ellos tienen sus restricciones a nivel de China para sus centros de datos Dina de AWS puede ser igual a ventajoso a BigQuery en GCP ¿qué comparativas es mejor para IA? mira como te digo eso es como no sé comparar Chaofa con Carapulcra cada uno tiene sus cositas y va a depender demasiado del caso de uso que le des entonces ahí creo que eso es un caso que se podría consultar porque necesitaremos ver qué información vas a meter allí cómo vas a trabajar con esa información qué tanta rotación le vas a dar entonces es bien bien complicado darte una respuesta de algo tan tan abierto lo que sí te digo es que por lo menos a nivel de BigQuery BigQuery no está solo BigQuery se acompaña con el resto de los sistemas de y está interrelacionado con el resto de de los storage acuérdate que BigQuery por más que sea una base de datos de analítica está acompañado de storage y todos los bases de datos son una forma de storage es una forma de storage de formatos estructurados ya pero está orientada a analítica entonces depende mucho ahí necesitaremos establecer qué es lo que necesitan porque en algunos casos BigQuery podría funcionar mucho mejor y en otros sería Dynamo entonces ahí ese punto no te podría dar en este momento ¿Alguno te pregunta? Ojo ahí yo no compararía el tema de DynamoDB tanto con BigQuery porque BigQuery aparte de que sí es una base de datos que puede ser bastante potente a nivel de archivos no es directamente una base de datos de tipo documento entonces ahí tendría que compararse con otras alternativas también de almacenamiento ok bueno pues yo creo que eso sería por mi parte no sé si al equipo algo más entonces por la presentación en esta jornada por la por responder las preguntas de los participantes que nos han acompañado en esta ocasión y agradecerles en todo caso a quienes se han sumado a la presentación de hoy de la charla sobre especialización en ingeniería de datos con GCP que un curso que estará dictando el docente Miguel Ángel García a partir de la próxima semana una vez más les repetimos que hay promoción especial de descuento por parte de DMC Perú así que aprovechen la oferta para poder registrarse en el curso nos estamos reencontrando en todo caso con ustedes en una en un próximo evento y recordarles por último también que puedan seguir las páginas las redes sociales de DMC Perú para que estén al tanto de cada una de las novedades que presentamos para ustedes nos estamos reencontrando entonces en otra ocasión gracias al profesor Miguel Ángel García gracias a Isaías Rodríguez y también a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta jornada nos vemos en una próxima presentación buenas noches buenas noches gracias